Me duele hasta a mí, pero nunca has hecho un programa de éxito en solitario. Eres el ejemplo perfecto de catalán al que no hay que darle la independencia. Oye, sea muy duro. Hola, mis amigos. Oigan, hoy es un video especial, porque vamos a entrar por primera vez al Rose Battle de Comedy Central, donde van a pelear, digamos, de buena manera, entre David Broncano versus Berto Romero. ¿Berto Romero? Pero por supuesto que sabemos quién es, pero David Broncano. Sí, es el que entrevista, ¿te acuerdas? Ah, no, ya, ya, ya. Entonces, vamos a reaccionar a estos dos en este Rose. ¿A quién le vas a decir, ya sin saber? Berto Romero. Démele a Berto, o sea, vamos por Berto. Berto, sí, no puedes, Berto. Pero de pronto vamos con el caballo perdedor. Oh, my God. Bueno, hagámosle, muchachos. Go. Me encanta. Meterme con Berto, todo el mundo quiere a Berto. Meterme con Berto es como pegarle con un palo a una foca, bebé. Es bonita, todo el mundo la quiere, sin ofensiva. Entonces, somos amigos, Berto. Sí, sí. Nos hemos visto antes. Nos hemos dado un abrazo. Y me gustaría decirte, para empezar, que te huele la boca. Te huele la boca a lo mismo que le huele el coño a Silvio Abril, a la polla de Buenafuena. Uy. Sí, sí, sí. Pero, en fin… Ya lo he oído ahí. Tengo más. Hay más. Tengo un par de ellos más, ¿eh? Se me ha secado la boca. A mí mismo se me ha lao las aires. Si Buenafuente fuese Cataluña, Berto, tú serías Andorra. Ese pequeño apéndice que vive de sus 3 %. ¡Uy! Hay que reconocer que Berto y Buenafuente son uno de los dúos cómicos más potentes de la comedia española. Berto, eres el Millán Salcedo de José Mayuste. Sé que hubieras cogido. ¿Eres el Esteso de Pajares? ¿Eres el Juan Muñoz de José Mota? Por eso quiero preguntarte qué se siente al saber que vas a morir de sobredosis en el rellano de un púzico. ¡Uy! ¡Qué le está dando duro! Lo que le estáis en la calle o la me botas. ¿Has acabado? Por ahora, sí. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido mucho que me saques ese tema. O sea, que me lo saques tú, además. O sea, lo de tener que chuparse el andro para conseguir un puesto en televisión. ¡Uy! Que me lo digas tú, que eres el último que ha llegado. ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? Porque piensa que cuando yo se lo hice a él, él tenía mi edad. Ahora es un señor de 50 y pico. ¡Uy! Lo que tú has rebañado ya tiene buquén, ¿no? ¡Uy! A ti te gusta el queso viejo, ¿no? Tú notas... ¡Mmm! Noto trazas de José Corbán. ¡Ay! Es lo que... Pero, joder, sí, tienes razón. Lo que más me molesta de ti es que te rías de tus propios chistes. Entiendo que tengas poca confianza en que la agradece a los demás. Yo también la tendría siendo tú. Pero es que es muy fuerte. Esto es como un actor porno tragándose su propia león. ¡Uy! Solo te falta aplaudir cuando haces un chiste. ¡Uy! ¡Uy! ¿Sabes? Es como... Hay veces en tu programa que sueltas un chiste y no se ríe nadie y te ríes tú. Pareces un... Pareces un puta psicópata. ¡Uy! En serio. De verdad. Admiro muy... Admiro mucho eso en ti. Admiro que hayas logrado triunfar en la comedia con ese aspecto... La barba creo que no te sientas nada bien. Porque no pareces mayor. Pareces un mago proxeneta. Tres días durmiendo en un cajero sobreviviendo haciendo mamadas. Te admiro. Cuando quieras. Gracias, Berto. Antes me he metido con la trayectoria tuya, pero en realidad llevamos caminos paralelos. Quiero decir... Lo has dicho tú un poco. Los dos empezamos haciendo monólogos. Luego colaboramos con Andreu. A partir de ahí nos dieron un programa cada uno. El programa nos funcionó bastante guay a los... Bueno, es verdad. A ver. Paralelos, paralelos igual no son. Me duele hasta a mí, pero nunca has hecho un programa de éxito en solitario. Eres el ejemplo perfecto de catalán al que no hay que darle la independencia. Berto, eres... ¡Uy! ¡Uy! Oye, ese adoro. Eres el Kim Torra del humor. ¡Uy! Hay que decir que Berto, digo todo esto, pero ha escrito una serie basada en tu propia vida. La verdad es que la idea es súper original, apenas se ha hecho. Eh... Solo lo habían hecho antes Larry David, Senfield, Louis, Asís Ansari... ¡Y el fin de la comedia! El fin de la comedia. Hablamos de series buenas. Es verdad que lo había hecho antes hasta Ignatius, que es básicamente un mono con una escopeta. Cualquiera viendo esto habría buscado otro rollo, pero joder, tú no. Tú has hecho esa serie sin importarte que fuese la peor de todas. Así que... Muy bien. Tienes el mismo criterio que Ortega Cano cuando dijo Yo creo que voy bien para conducir. Chiste de mi local. Es el chiste, sí. Debe ser muy español. Y me gusta que me recuerdes lo del programa de Berto, porque yo aquello lo entendí en mi vida como una hostia a tiempo. Algo que el día que te llegue a ti, a lo mejor viene con efectos retroactivos y te deja tetraplégico. Y yo celebro no haber acabado haciendo un programa, porque yo me imagino a mí mismo estando cada noche purgando en un programa con bajo presupuesto, rodeado de gente con evidente retraso madurativo, y suplicando porque me vengan buenos invitados al programa y no consiguiéndolo, y para mí eso es un puto infierno. La verdad, no me vuelvas a dar la mano nunca más. De verdad, es que lo de que te sudan es asqueroso. O sea, no lo digas más por la tele, porque por la tele no se ve, ¿entiendes? O sea, que digas, a no ser que te chorren como la boca de un dogo de burdeos, no se ve por la tele. ¿Un dogo? Pero es repugnante estrechar el manojito de pollas viejas. ¿Sabes? El manojito de ubres, da un montón de asco. No se puede operar, eso no hay… David, no es que tus novias estuvieran siempre excitadas. Si vas a lo físico, hay un lugar común contigo, todo el mundo se mete con tu nariz. Y yo creo que hacer chistes con la nariz de Berto es tirar a tablero. Es una bandeja… Es como marcarle un gol a la De Gea en el Mundial. Ese es lo fácil. A mí me parece injusto porque, joder, es como si el resto de la cara no fuese igual de desagradable. Es decir, el narizón no se está evitando hacer chistes con ese peinado de domador de circo borracho. Visto de frente, ¿sabes la estatua humana esta que parece que hace como que hay mucho viento? Que está con el paraguas roto. Es ese estilo. En España todo el mundo piensa que para hacer gracias tienes que vender tú al mal diablo y parecer medio retrasado. Y, joder, yo sé perfectamente que en televisión siempre has sido tú mismo, así que de verdad. ¡Sí! Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Tú sabes que yo te admiro muchísimo, David. Yo también, joder. Y además yo te he visto a ti empezando, yo he visto tus grandes hits. Tú empezaste muy joven, además. Sí. Cuando ofendiste a aquella niña paraguaya y tuvo que salir el ministro de Exteriores del país a defender a España en tu nombre. Eso fue maravilloso. Yo cuando veía aquellas imágenes, de verdad, has mejorado muchísimo. Gracias. Yo cuando te veía pensaba, es imposible que una persona quede tanto asco como el que ha hecho en ese momento. O sea, ni siquiera podía sospechar que llegaras a triunfar, ni siquiera podía sospechar que pudieras seguir vivo tres horas después de grabar aquel vídeo. Y mírate, estás aquí y además me consta que te cuidas, que no bebes, que no te drogas y aún así tienes el aspecto de John King más impecable de la historia del show business. Mi pregunta es, ¿qué te da bueno? Porque si no consigues lo bueno de la droga, a lo mejor deberías chutarte jaco para intentar parecer tener un aspecto saludable. Porque supongo que lo que ganas es tiempo extra de vida, pero ¿qué haces con este tiempo extra de vida? Porque tus aficiones son subir montañas, tirarte por desfiladeros. A mí me preocupa mucho esto porque si te das un golpe en la cabeza, que seguramente te lo vas a dar, te musculas sin límite y sigues vocalizando como una mierda, cada vez veo menos diferencias con Javier que las otras. ¡Ah! Ahí has tocado hueso. Si no te importa, me gusta hablar de vida personal. Claro. Berto tiene tres o cuatro hijos, como si fuese del Opus o futbolista de Getafe. Pero sin la fe en Dios ni el Lamborghini, que son los apoyos que tienes para afrontar su vida. Tú llegas a casa por la noche y te tienes que enfrentar a ese infierno con la única ayuda de unas gafas de broma. La verdad es que… La verdad es que… No hay nada donde has irse. Eh… También has contado a veces que tienes sangre murciana. Ya está, ese es el insulto. No tienes… ¡ÚLTIMO GOLPE! Vale. Berto. Eh… Berto es valiente. Berto, eres un tío valiente. No necesitaba venir aquí pa' nada. Hay que tener muchos huevos para haber empezado con Buenafuente y 15 años después seguir siendo el segundo de Buenafuente. ¡Uy! Lo fácil hubiese sido ponerse a dirigir cine, como ha hecho Corbacho, ser un referente de la tele como Jordi Évole… Pero a Berto le da igual lo que piense la gente. Cuando terminó Buenafuente en la sexta, la gente decía «Hombre, Berto no se va a atrever a irse con el Antena 3, sería demasiado fácil». ¡Pero el tío lo hizo! Cuando Buenafuente volvió a la sexta, todo el mundo pensaba «Hombre, ahora ya sí que no». Ya no va a seguir. Ya es demasiado. ¡Pero el tío lo hizo una vez más! Y una vez más, cuando Buenafuente se fue a Movistar, a la tele de pago, todos en la industria pensaban que no iba a ir a Leitmotiv por la vergüenza que le daría a cualquier persona seguir siendo un vulgar secundario. Pero, Berto, tío, tú te arrastraste como un perro… ¡Uy! Sin importarte nada. Y seguiste siendo el pudo en el que Andreu se limpia los zapatos. ¿Y qué hay más valiente que eso, joder? ¡Un aplauso para Berto Romero! ¡Uy! ¡Un héroe! ¡Ehhh, David! Lo he sacado de Wikipedia. Solo voy a añadir un último dato. Has ganado el premio Jaén Paraíso Interior. ¡Este era chiste! ¡Un cuarto aplauso para Berto Romero! Bueno, el último ha sido el legendario. ¡Y Berto Romero! ¿Ahí van a decir ganados? ¡Sí! ¡Ah, no! Yo creo que le ganó el… ¿David? ¿David? Sí, yo también creo. Estuvo buenísimo. ¿Dio más duro? ¡Claro! Berto fue más… Berto daba unas… Unas pequeñitas buenas, pero es que este le sacudí, le sacudí, le sacó trampitos al sol. Ahora esa es mi pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Yo sé que es un ross… No, no pasa nada en la batalla, pero… ¿Se quedarán como con esa cosita? Porque es que esas son verdades… Sí, pero no. …sacadas… No, pero nada. Ellos saben a lo que están jugando. Eso no creo que se la tomen en serio. No, yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, me gustó, muchas cosas no las entendí claramente porque son muy de España. Sí, claro, obvio, obvio. Otras que claro se entendían y uno decía… Sí. Uy, hijo de puta. A ver, como siempre le decimos, es el contexto. Entonces uno no entiende el contexto. Es el contexto, exacto. Yo no entiendo que el lugar, la locación, que la persona, pero si se entiende… Pero si hablan de un personaje de asco, pues sabemos que el personaje es asco. Claro, si todo está… Exacto, exacto. Entonces, eso es. Amigos, gracias, les quiero un gran montón. Déjenoslo en los comentarios y espero les haya gustado mucho este video. Y hablamos para… Primera vez que traemos un rose. Y me pareció bacano. Oye, si quieren hacer… Si quieren ver otro rose… Por favor, nos dicen cuál y nosotros aquí… Uy, este arroz es el más… Lo traemos. Fueroso, el mejor dicho. Se les quiere. Amigos, chao. Amigos, chao. Amigos, chao. Amigos. Sí, chau.